¿Qué es eso? Es la maldición del 1-4-4-4 Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a estar hablando de algo súper viral El día de hoy me desperté temprano todavía por la mañana Hoy es 20 de octubre del 2019, obviamente Y pues siempre reviso mis redes sociales Me metí a Instagram, tenía un montón de mensajes Me metí a Facebook, me metí a Twitter Y entonces me pedían que hablara de un video que se llamaba 1-4-4-4 O 1-4-4-4, como ustedes quieran llamar Así que en este video les voy a dar una explicación Y demás, o sea, si ustedes quieren resumir ¿Qué fue? O sea, ¿qué es lo que está tan viral en redes sociales? Porque una cosa es 1-4-4-4 el video Y otra cosa es porque todos ponen 20 de octubre del 2019 Así que en este video te voy a explicar Para que te quede claro, para resumirte Y para que te unas a todo esto Que está en redes Como ustedes saben, la viral dura uno o dos días Y se acaba igual que Momo Entonces cuando yo me metí a ver esto Yo dije, esto será como Momo, a ver, déjenlo, busco Para mi sorpresa, ya no estaba en YouTube Pero había 50 mil videos sobre esto Más ninguno publicaba el video en sí Entonces se me hizo raro, les pedí ayuda a ustedes en Instagram Que si me podían pasar el video y demás Y pues todos me dijeron que la verdad ya no estaba disponible Y así es, ya no está disponible ni en YouTube, ni en Facebook Persona que lo suba, persona que, o sea, bueno, Facebook o YouTube lo baja Por su contenido tan fuerte ¿Ok? Si tú eres menor de edad, pues te recomiendo que no lo veas O si es una persona muy sensible a contenido fuerte Pues la verdad, ¿para qué lo buscan? O sea, literal, este, o sea, este video duraba como unos 15 segundos Yo sí lo vi porque muchos de ustedes me pasaron un link Que es de mega video O sea, ya no está en ninguna red social Creo que el único red social donde está es en Twitter Pero nosotros ya conocemos Twitter De que es un poco más abierto como a estas políticas de contenido sensible, etc Entonces, ya lo vi Este video duró 15 segundos Es una persona como de origen finlandés Una cosa así, o sea Porque sí dice unas palabras en el video Pero no las entiendo, obviamente No sé ese idioma Trae una pistola Un, bueno, más bien es como un arma así larga Una, no quiero decir escopeta Porque no es una escopeta Y la trae así, con las dos manos Se la pica larga Con las dos manos, pues la tiene apuntada hacia su cabeza Y pues ustedes saben qué pasa, ¿no? Es obvio que pues la cabeza se le destroza y demás Y eso es lo que se ve en ese video O sea, ¿quieren ver eso? Yo creo que no Ahora, ¿por qué se subió ese contenido a YouTube? Siendo que YouTube es bien chillón en todo sentido O sea, no nos deja subir absolutamente nada No tengo idea Este video se subió y estuvo varias horas Porque sus mensajes empezaban ayer en la madrugada Y pues hoy es otro día O sea, tuvo muchas horas en YouTube Hasta que obviamente se hizo viral Se empezó a reportar y demás Y pues ya lo bajaron ¿Por qué se llama 1444? Bueno, se supone que este video fue transmitido en vivo O fue publicado en la deep web Alguien pues se tomó la libertad de bajarlo de la deep web Y subirlo a las redes normales Y pues estas son puras especulaciones De la verdad O sea, no hay nada fijo Con este video Como todo lo viral y todo lo raro Dicen que esta fue la hora en la que se publicó O sea, 14.14 son... No, 14.44 son las 2.44 Se supone que esa hora se publicó Porque si se fijan Es de día en el video Entonces se supone que esa hora se publicó Y ahora, ¿por qué todo mundo pone la fecha de hoy? Porque se dice que este video Tiene una maldición al estilo de el aro De que si lo ves Tienes o vas a morir pronto Porque viste este video Y la única solución A que no vengan y te maten No sé qué No sé si esta persona que se voló la cabeza O sea, ok, es que pongas la fecha En la cual viste el video Entonces pues como hoy se hizo viral Pues todo el mundo está poniendo la fecha de hoy 20 de octubre del 2019 Por obvias razones El video no lo van a encontrar aquí En este video Inmediatamente que yo lo subo Inmediatamente que me lo van a bajar Me van a poner un strike y demás Ese contenido ya no lo van a hallar En redes normales Me sigo, solo pueden encontrar Twitter Y pues en redes externas Más aquí ya no Y la verdad es que sí O sea, para qué quieren ver eso Está muy sangriento Está muy gráfico Y no es algo Que por lo menos a mí Me guste ver Pero porque yo sí soy un poco más sensible A ese contenido Lo veo sin problemas No es como que me cause Cierto impacto Que no pueda dormir y demás No, pero De todos modos Pues no es algo agradable A la vista Se decía por ahí Que era fake Todo esto Que no era cierto Que se veía como muy plástico Ya la cabeza Y demás La verdad es que no alcancé A ver tantos detalles Pide que se trataba Y yo, ok Y ya Y no puse la fecha Así que pues bueno Para más lecciones Yo estoy que me pinto sola Así que pues ya les contaré Más adelante Qué fue lo que pasó Porque dicen que Si no pones en la madrugada O sea, en esa misma noche De que viste el video Ya vas a morir Entonces pues ya Ya les contaré qué pasa Y literal Eso ha sido todo Eso Es todo el video Así que pues Si ustedes lo buscan Ya verán ustedes Y le ponen 20 de octubre Este Estuve tentada Porque muchas personas Me preguntaron Que si se los pasaba No sé qué A pasárselos por Instagram ¡Au! Pero no sé Si ustedes son menor de edad Y así Ahora sí que eso Es Completamente A su Decisión Pero no Pero bueno Lo pueden buscar Y ahí está Así que pues Espero que les haya gustado Este video Que les haya quedado claro Más o menos De qué se trataba este video Ya no lo van a encontrar Es una cosa Y un video muy cortito Entonces pues ya Eso es lo que engloba No se sabe de dónde vino No se sabe por qué se subió Y la mayor incógnita es No se sabe por qué Estuvo tantas horas En YouTube Así que si ustedes Tienen hijos Y demás Que no quieran Que vea sobrinitos Estas cosas Pues sí Aquí les digo De qué se trata Y la verdad es que No es algo agradable A la vista Pero bueno Ya ustedes decidirán Qué hacer con este video Los quiero Suscribanse a este canal Si les gustó Más o menos De este Eso se trata Mi contenido Siempre Y pues bueno Cualquier cosa Les estoy informando Por Instagram Que se los puse Al principio Del video También tengo Facebook Y a los lados Va a estar apareciendo Un Pues las recomendaciones De videos Que yo les tengo Para ustedes Por si no los han visto Por si quieren conocer Un poco más de mi contenido Aquí se los dejo Les mando un besote Y Espero Que se suscriban A este canal Besotes Bye